¿Qué tal estimados? El día de hoy vamos a continuar revisando nuestros métodos GET y POST, pero ya le vamos a dar un cambio, digamos que ya nos vamos a ir concentrando en lo que es el tema de frontend, pero me gustaría recapitular para que no quedara la duda, pues se realizó un servidor en Node.js y el cual presentó un método POST y un método GET. Este método POST se denominó como POST Locations, es para publicar las ubicaciones de una base de datos que almacena la información de los sensores y demás, y bueno, la base de datos está hecha en E-SQL. Entonces, en el método POST, pues se ejecuta un query tipo insert, y en el método GET se ejecuta un query tipo select. Entonces, cuando el cliente manda llamar un método GET Locations, bueno, lo que va a recibir es pues las ubicaciones que hemos ingresado. Cuando el cliente solicita agregar una nueva ubicación a la base de datos, entonces lo que el cliente está pidiendo es un POST Locations. Y bueno, finalmente también tenemos un server.get, que cuando el cliente solicita acceder a la página web index.html, bueno, pues entonces el servidor me regresa el documento. Entonces, en otro video y clase, sesión de clase, pues se revisó este tema del servidor. Entonces, me voy a permitir ejecutar este servidor. Yo lo tengo en el escritorio, por mera conveniencia por lo pronto. Y bueno, mi servidor se le lo denominó, es denominado como myserver.js. Entonces, ahorita lo tengo corriendo. Y rápidamente, bueno, lo que tengo hasta el momento es si yo solicito hacer atendido localhost 2.5000, bueno, es el cuarto que estoy utilizando. Pero, index.html, bueno, pues obtengo la página web, ¿no? Era lo que les comentaba. Ahora, ya tenemos programado un método GET y un método POST desde la página también web. ¿Cómo va esto? Bueno, vamos a revisar rápidamente el código que hemos hecho como tal aquí en index.html. Recuerden que solamente ahorita estamos utilizando jQuery y lo que es HTML como tal. Entonces, lo que teníamos era un botón para ejecutar el método GET y un botón para ejecutar el método POST. Pero, en este caso, bueno, agregamos un campo de texto para poder ingresar del usuario la ubicación que desea ingresar. Y bueno, entonces, rápidamente, pues ya tenemos nuestro, se podría decir nuestro método POST en jQuery. Entonces, esto es una vez que el botón de POST ha sido seleccionado. Entonces, lo primero que obtengo es la ubicación, bueno, el valor del campo de texto. Y bueno, lo que hago es, básicamente, envío una cadena JSON al servidor con el método POSTlocations. Y por otra parte, pues tenemos un método GET. Este método GET es muy sencillo. En el método GET lo que tenemos es, para visualizar la información, es un párrafo. Entonces, es un párrafo. Entonces, te va a ver muy, muy sencillo esto. Y bueno, el método GET es solamente el cliente, o sea, esta es la página web, solicita ser atendido con el servidor el método GET Notations. Y el servidor, pues evidentemente, me regresa una cadena JSON que se puede recuperar aquí en Data. Entonces, como sé que es una tabla que contiene diversos datos, entonces lo que podemos hacer es iterar sobre ella. Y lo que hacemos es, pues, ir mostrando poco a poquito, pues, la información. Y en este caso, lo que hicimos fue, evidentemente, pues, publicar dentro del apartado GET Locations. Bueno, en este caso, del párrafo GET Locations, este es el párrafo .append. Y vamos a escribir el ID, espacio y el nombre de la ubicación y una navidad. Entonces, esto hasta que termine el contenido de la tabla. Entonces, como he ejecutado, puedo obtener los datos o puedo publicar un dato. Entonces, digamos que en mi caso voy a ejecutar una ubicación nueva. En este caso, estoy manejando salones. Voy a decir que es el salón 7205. Y, bueno, cuando le agrego un post, evidentemente, esto, pues, ya lo recibió el servidor. Porque yo he implementado, bueno, que se reciba la información. Y, bueno, si yo implemento un método GET, bueno, pues, evidentemente, ya tengo un nuevo salón agregado. Si se fijan, pues, es un párrafo. Está muy, digamos, pues, no muy visible. Entonces, lo que vamos a hacer el día de hoy es trabajar esto. ¿Cómo puedo yo mostrarlo en una tabla? Y esto es utilizando solamente el elemento HTML. Por lo pronto, me voy a permitir hoy, en estos momentos, hacer una limpieza de esta página web. Entonces, lo que vamos a hacer es, el servidor lo voy a seguir ejecutando. No le tengo que mover nada al servidor. Yo lo único que ahora voy a revisar es la parte de front-end. Y, si me permite, porque ya quisiera ir limpiando un poco la página web, yo ya no voy a ejecutar como actividades anteriores. El título lo voy a poner ahora. El tema de hoy es uso de tablas HTML. Y el texto es ejemplo. Le voy a poner ejemplo de uso de tablas con HTML. Y vamos a ver también Bootstrap en un momento. Entonces, eso es lo que voy a hacer. Y estos botones de test y sumar y demás, esto lo voy a borrar. Eso ahorita no me interesa. Y vamos a ingresar la ubicación, post y demás. Entonces, por ahorita se queda Get Locations y ingresar. Entonces, si salgo a esto y vuelvo a ejecutar la página web, pues, realmente, pues, ahorita ya he obtenido el título. Y, bueno, evidentemente es, voy a borrar lo de, pues, el hide, porque, pues, ahorita necesito que se aparezca. Entonces, voy a ir eliminando este método jQuery que era para demostrar que el párrafo se puede mostrar y eliminar, ¿no? Entonces, muy bien. Entonces, solamente me voy a quedar con un Post Location y un Get Location. Son los botones. Entonces, es todo lo que tengo en mi página web. Lo vuelvo a ejecutar. Entonces, ya se alcanza a ver. En este caso, pues, ya el párrafo. Y, bueno, si yo tengo un Get, bueno, pues, evidentemente, pues, tengo los datos a manera de párrafo. Lo que vamos a hacer, entonces, es, ahora, vamos a convertir esto en una tabla. Entonces, vamos a doblar con la tabla. ¿Y cómo sería esto? Bueno, vamos a revisarlo. Si es meramente HTML, lo único que tengo que hacer es, en mi método Get, lo voy a poner, digamos, ahora, lo voy a acomodar un poco y lo voy a poner. Todo esto lo voy a poner abajo. Entonces, ahorita hay una break line. Entonces, es un espacio adicional. Lo voy a acomodar. Tengo ingreso de ubicación. Tengo el campo de texto. Y tengo el botón. Le voy a quitar este break para que pueda verse de manera continua. Y aquí tengo una break line. Y por ahora voy a tener, entonces, el párrafo lo quiero abajo, mostrar abajo. Sí, entonces, ahorita lo que he hecho simplemente es solamente, pues, acomodar un poco mi página web, ¿no? Porque ya ahora voy a empezar a utilizar Bootstrap y demás. Entonces, primero voy a iniciar con meramente HTML. Entonces, he salvado este documento. Si lo vuelvo a ejecutar, bueno, pues, ya se alcanza a apreciar un poco más. Entonces, ingreso de ubicación. Estoy hablando del salón 7311. Entonces, lo publico. Y si lo obtengo, bueno, aquí ya está. Entonces, ya he acomodado un poco la información. Sin embargo, bueno, del diseño y demás, bueno, esto ya será en otra sesión. Ahorita lo que estamos revisando es la funcionalidad que tendría tanto Frontend como Backend de los métodos HTTP. En este caso, Get y Post. Pero ahorita me voy a concentrar, entonces, en cómo generar una tabla. Bien. Entonces, como ya lo dije, ya lo he modificado, voy a cambiar esta, voy a comentarlo porque ya no voy a utilizar un párrafo. No ahora lo que vamos a utilizar es una tabla. Y bueno, en HTML, pues, tenemos el elemento como tal Table. Vamos a darle un, digamos, podemos darle un diseño, digamos, un, qué border queremos. Pues, o le puedo decir una tabla sencilla, ¿no? Y yo lo que hago es abrir y cerrar el elemento. Entonces, dentro de esto estoy trabajando una tabla. Primero, lo que se hace es trabajar en el elemento Tablehead, es decir, un encabezado. Y bueno, también voy a terminar el encabezado de la tabla. Esto significa que son los títulos de los campos que van a existir. Entonces, lo que hacemos es un elemento, ahora nuevamente, lo manejamos por filas. Y en este caso se le conocería como TableRow, T-R. Entonces, TableRow, la primera columna de esta fila se le va a conocer como ID. Y lo voy a cerrar. Este es un TableRow. El siguiente Table, perdón, este es un TableRow como tal. Perdón, perdón, perdón. Pero este ID es un TableCow, en este caso sería un TableHead. Le vamos a poner. Entonces, TH, es un TableHead, es ahora el ID, termino el Head, ¿sí? Recuerden que estoy manejando, todo esto es una fila y estas ya serían las columnas. Y entonces tengo ahora el TableHead. Voy a imprimir la ubicación, ¿sí? Entonces voy a imprimir la ubicación y he terminado con el encabezado, ¿sí? Entonces tengo las filas y las columnas. Esa es una parte de la tabla. Ahora, lo que sigue ya es algo que se llama TableBody, ¿sí? Es ya el cuerpo, ¿no? Y esto realmente la tabla pues tiene que crecer eventualmente. Entonces, ¿qué hago con TableBody? Bueno, pues también de esta manera lo que voy a abrir y cerrar T-Body como tal. Pero como esto es lo que voy a poblar utilizando jQuery, ahí es donde les decía que los elementos que vayan a ser llamados por jQuery, necesitamos ponerle un ID. Entonces, vamos a ponerle, pues, ahora sí que Location Stable. Esa va a ser mi ubicación. O sea, el cuerpo de la tabla es lo que yo voy a poblar. Y lo voy a dejar vacío porque esto es lo que yo voy a modificar utilizando, pues, jQuery. Bueno, entonces, en ese sentido, lo que vamos a hacer es, pues, me voy a ir a mi método. ¿Cuál método? Ya sea Get o Post. Y en realidad el que voy a modificar es el Get. ¿Por qué? Porque voy a desplegar, en lugar de un párrafo, voy a desplegarlo en una tabla. Entonces, lo que yo voy a utilizar es, pues, yo ya no voy a utilizar el párrafo. De hecho, ya lo había comentado. Entonces, ya no existe. Lo voy a comentar. Y aquí mismo, pues, voy a poblar la tabla, ¿no? Entonces, vamos a ver. Pues, en ese sentido, yo creo que podemos hacer igual. Hay que crear, pero aquí adentro, los elementos HTML más capturar los datos. Entonces, de igual manera, como lo hicimos aquí, pues, necesitamos row y necesitamos columnas. Eso es lo que vamos a estar necesitando. Entonces, ¿qué necesitaríamos revisar aquí? Bueno, pues, entonces, vamos a poner, ¿qué les parece una variable que se llame table row? Y, ¿qué se va a escribir? Pues, el carácter TR es lo que va a pasar. Es decir, yo voy a implementar, como tal, ese método. Y lo voy concatenando, ¿sí? Y ahorita le voy a hacer un tipo append, ya que termine. O sea, voy a generar ahorita una cadena, un string de todos los elementos que voy a desplegar en HTML. Entonces, el siguiente elemento, pues, ya sería un table head. Pero ahora le voy a denominar, como es una tabla, ya está dentro del cuerpo de la tabla, ya no es un TH. Ya sería, entonces, un TD. O sea, ya es el de ira, ¿no? El dato. Entonces, voy a continuar con un TD. Perdón, aquí cerramos. Y voy a concatenar, pues, un dato. El dato que es el primero, es el que quiero, es el ID. Porque recuerden que lo que he hecho es, en la tabla, la primera columna es ID y la segunda es ubicación. Entonces, voy a concatenar el siguiente. Lo voy a, lo voy a prácticamente copiar, porque es prácticamente lo mismo. Lo voy a concatenar también un break para que sea la nueva línea. Entonces, vamos a copiarlo. Es una nueva, es una nueva columna. Pero en lugar de location ID, creo que yo le llamo name. Entonces, vamos a copiarlo aquí. Y finalizo con un cierre de, de este elemento, ¿no? Entonces, más y finalizo con ello. Entonces, ¿qué es lo que hice? Bueno, estuve concatenando esto. Y esto es meramente para visualización. O sea, yo lo pude haber escrito todo completo en una sola línea. Pero, bueno, para no estar moviendo la pantalla, bueno, estuve concatenando uno por uno. Pero todo esto es table row. O sea, todo esto es el valor que contiene la variable, bueno, contenida la variable table row. Y, bueno, ya está la variable, pero pues hay que usarla, ¿no creen? Entonces, todo esto está dentro del for. Entonces, sigue siendo dentro del for donde voy a necesitar, de hecho, déjenme aquí mover este, como que lo tenía aquí, ya lo había utilizado, ¿verdad? Entonces, dentro del for, yo lo que voy a hacer es un append, o sea, así como habíamos mostrado los datos en el párrafo, pues los voy a mostrar en el body de la tabla. Bueno, entonces, recuerden que jQuery se hace llamar con el signo de peso o el signo de dinero. Y, bueno, el ID que tenemos se tiene que hacer llamar con el símbolo gato, ¿no? Este, o count, y se llama location stable, ese es mi, el nombre de mi body de la tabla. Entonces, le voy a decir que esto es .append. Y, bueno, pues, ¿qué es lo que voy a agregar por cada iteración de este ciclo for? Pues, el valor de la tabla. Entonces, vamos a revisar, salvo la página web, la guardo, el servidor está corriendo, no lo detuve, y voy a solicitar de nuevo la página ya actualizada, y si le doy clic en Get, efectivamente, ahora tengo una tabla, de hecho, sin border. Se acuerdan que yo les había dicho que al principio podríamos crear un border, sí, lo puedo crear, a ver, vamos a revisar. Y eso se hace en las características que tienen los elementos. Entonces, vamos a ponerle table y le puedo agregar, pues, pues la clase, las características específicas, y hay una característica que incluye table en HTML. Y, bueno, le puedo decir el border, el grosor del borde, de la tabla, y le voy a decir que es el border número uno. Entonces, si lo vuelvo a llamar a mi servidor, bueno, ya se dan cuenta que tengo ahora un tipo de border. Y, bueno, cuando hago Get, pues ahorita ya se obtiene una tabla, sí. Pero esto es meramente HTML, ¿qué va a suceder cuando yo quisiera utilizar algo responsivo? Porque, por ejemplo, si yo muevo esto, pues realmente no es responsivo, o sea, no se va a adaptar a mi página web, ¿no? Entonces, yo quisiera trabajar algo responsivo para que se pueda, pues, adaptar a la pantalla. Entonces, bueno, esto fue el uso de tablas vía HTML. Ahora, vamos a ver el tema que tengo preparado para ustedes. ¿Cómo utilizar, entonces, esto que llamamos Bootstrap? Bueno, bueno, Bootstrap está interesante porque, déjenme comentarles qué es. Bueno, básicamente es un framework para trabajo de front-end. Y su idea es que, pues, puedas trabajar de manera más rápida en el desarrollo, ¿no? Y que, digamos, que los diseños, pues, ya no te, ya no te sea tan complicado desarrollar un buen elemento. Y, bueno, en realidad, Bootstrap no es el único framework que existe para diseño front-end. Existen Bootmap, Foundation, Pairs, Amanda UI, y demás. Aquí estamos en este sentido. Vamos a trabajar Bootstrap. Y, ¿qué incluye? Bueno, diseños basados en HTML y CSS. CSS. Recuerden que CSS es un estilo de cómo cada elemento HTML le puedo agregar una clase. Y esa clase yo la defino en mi archivo CSS. Yo le puedo definir el grosor, el tipo de fuente de un párrafo, de un header, el color, creo que ya lo dije, etcétera. Entonces, y toda esta plantilla de Bootstrap contiene, bueno, está hecho precisamente para que sea aplicable en tipografía, en alguna forma, botones, tablas, que es lo que vamos a ver el día de hoy como ejemplo, cómo utilizar Bootstrap, menús de navegación, etcétera, etcétera, ¿no? Y algo que a mí me gusta mucho utilizar también son los carruseles de imágenes, cuando una página tiene, pues, un banner con imágenes que están, pues, ahora sí que actualizándose cada cierto tiempo. Bueno, eso es un carrusel. Y, bueno, adicional, pues, tiene otras opciones de JavaScript. Entonces, pero lo interesante de utilizar este tipo de frameworks como Bootstrap es que te ayuda a crear una página, un diseño responsivo. Es decir, que puede adaptarse a cualquier resolución de pantalla. Entonces, para ello, nada más de contarles un poquito de historia, pues, Bootstrap, pues, fue desarrollado prácticamente cuando inició Twitter, ahora es este ex, y fue desarrollado en el 2011 por Mark Otto y Jacob Tarleton, y, bueno, esto lo crearon como, como código abierto y se compartió en el repositorio de GitHub. Pero, bueno, fue hasta, digamos, en el 2014 donde este repositorio de GitHub era uno de los más buscados, el de Bootstrap. O sea, en el 2014 todo, todo desarrollador frontend estaba utilizando Bootstrap para sus diseños. Ahorita, entonces, pues, hay ya diversos, diversas, diversos frameworks, pero Bootstrap sigue siendo uno de los que aún se sigue utilizando. Y, bueno, ¿cómo obtener Bootstrap? Pues, hay dos maneras. Ya sea que descargues los archivos y los puedas incluir, pues, los descargues a tu servidor y los incluyas como tal dentro de tu página web, los mandas a llamar. O también ya están en la web, solamente copias y pegas los enlaces que ya existen a través de su página. ¿Cómo lo pegaríamos? Bueno, con esta, digamos que con link, es un stylesheet y copias y pegas el enlace. Y, bueno, también vas a agregar el, como estos elementos, por ejemplo, una tabla, puede tener cierta animación incluso. Vas a agregar, entonces, también un archivo JS, que es un JavaScript. Entonces, agrega los dos para que tenga la funcionalidad máxima de tu diseño. Entonces, yo lo que voy a hacer es copiar y pegar en mi página web, como lo primero que tengo que hacer para incluir Bootstrap en mi página web, tiene que estar agregado estos dos enlaces. Lo voy a hacer con enlaces. Y, bueno, los he agregado oficialmente en mi página web. Sí, entonces, por ahí les voy a compartir estos enlaces en este video. Y, bueno, pues, entonces, vamos a hacer el uso de estas tablas, esta tabla que acababa de crear en este video, pero voy a trabajar con Bootstrap ahora. Entonces, yo ya puedo incluir estos archivos. Entonces, si yo profundizara un poco más en estos archivos CSS, bueno, lo que vamos a revisar es que, pues, ya ahora están definidas ciertas clases. Y deberíamos, entonces, de profundizar en cuáles clases se crean dentro de Bootstrap. Entonces, por ejemplo, para mi tabla, ¿dónde está mi tabla? Aquí está. Entonces, pues, ya no va a ser necesario agregarle un border, o sea, un borde a mi tabla. ¿Por qué? Porque como yo voy a utilizar Bootstrap, ya hay diseños predeterminados. Si yo quisiera cambiarlos, bueno, yo sí tendría que hacer ajustes al CSS de Bootstrap, ¿no? Original. Entonces, yo tendría que hacer ciertos ajustes. Y, bueno, en ese sentido, pues, vamos a trabajar ya lo que es el implementar Bootstrap. Antes que nada, todo elemento, en este caso una tabla, normalmente se recomienda, cuando uno trabaja Bootstrap, dividir tu sección por algo que se le conoce como división, tal cual, ¿no? Un div. Entonces, yo lo que voy a hacer es crear una división. Y utilizando Bootstrap voy a utilizar la clase que se le llama container, o sea, un contenedor. Entonces, es para empezar, nuestra tabla va a estar contenida dentro de este container. Entonces, voy a finalizar mi div, ¿sí? Entonces, es algo que debo de, primero, de considerar. Que ahora mis elementos pueden estar bajo una clase tipo div. Es decir, para darle una funcionalidad a toda la tabla. Bueno, es decir, a lo mejor si eventualmente la quiero desaparecer, bueno, pues, entonces yo voy a cambiar un poco la clase, ¿no? O sea, no voy a ponerlo tal cual en la tabla, etcétera, etcétera. Y, bueno, la tabla, en lugar del border que tenía, ahora le voy a agregar una clase. Y para las tablas hay una clase que tal cual se llama tabla, o sea, table. Sí, entonces, esto ya eventualmente, pues, significaría que ya debería de tener un diseño, un diseño como tal. Entonces, vamos a revisar qué pasaría. Voy a salvar esto, pues, es prácticamente todo lo que he hecho. O sea, he agregado mi misma tabla en un contenedor. La tabla ahora tiene la clase table. Y vamos a revisar, entonces, pues, mi jQuery, pues, quedaría igual, porque esto es, es básicamente es JavaScript, o sea, modo jQuery. Ya estoy haciendo append. Entonces, lo único que quedaría es, bueno, pues, mi servidor sigue corriendo. Entonces, vamos a revisar. Le voy a dar refresh. Y si se fijan, ya cambia el diseño. O sea, ya, ya tengo un diseño de tabla. Entonces, si yo tengo get, pues, eventualmente ya mi tabla tiene otro diseño más padre, ¿no? Entonces, ya se ve cada vez más profesional mi página web. Y si yo ajusto la pantalla, se podrán percatar que la tabla se va ajustando a, este, ahora sí que a, a, a mi pantalla, ¿no? Mira, fíjense que cómo cambia, cómo cambia esta, el ajuste de la pantalla, ¿no? Esto es responsivo. Pues, bueno, lo que hemos aprendido al día de hoy es cómo utilizar tablas en HTML, pero le hemos agregado una funcionalidad nueva responsiva y un poco más de diseño a través de Bootstrap. Espero les haya gustado el video. Si necesitan video de cómo elaborar el servidor utilizando Node, con todo gusto me lo hacen saber. Muchas gracias.